Esta gente sale al encuentro de ellos y le dan un tiro al policía en la cabeza, al que va guiando, y matan a ese policía. Eso sucedió en el sector Hoyo Caliente de Guaynabo por la muda de Caguá. Yo me encontraba en mi apartamento con mi familia, con mis hijos, en Atorrey, en el condominio Quintana, cuando vi esa noticia. Hay ocho de leyes de armas, más noventa y nueve por el asesinato, que se quedaron en ciento cuarenta y siete. Entonces se quedan también concurrentes en noventa y nueve, porque al ser concurrente, la mayor se traga a la menor. Los ciento cuarenta y ocho se lo traga a la menor. Y me quedé en los noventa y nueve. Esto, eso, en febrero del noventa y seis me sentencian. Mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal, Day de TV Juventud, para los que ya pertenecen a esta plataforma. Pero a ti que ingresaste por primera vez a ella, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para que siempre te mantenga activo con nuestras entrevistas. Hoy nos encontramos con un evangelista bastante reconocido internacionalmente. Yo quisiera que usted se presente, usted mismo, que diga su nombre aquí ante las cámaras. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Reyes, para servirle a todo el pueblo de Dios. Algo. Hubieron personas que me dijeron, Day de TV, lleva ese gran testimonio por tu canal. El testimonio del evangelista Samuel Reyes. Un señor que fue víctima de una acusación en Puerto Rico, donde lo sentenciaron a 148 años de prisión, confirmado, porque eso hay que tenerlo claro, fueron confirmados. Y usted se le pudo ir, porque sabemos tanto que usted se le puede ir, que mire su edad, y usted está aquí sentado con nosotros, y fueron 148 que le cantaron. Algo que es sumamente impactante, el testimonio es suyo. Pero también hay un sinnúmero de cosas que usted tiene que contarnos aquí, cómo fue ese día, de qué lo acusaban, por qué le confirmaron esos años, si usted no era culpable, y esas cosas. Pero de eso vamos a ir interactuando más al paso, más adelante. ¿Qué edad tiene usted, Samuel? Yo tengo 60 años. ¿60 años de edad? Sí. ¿Le han dicho a usted que usted aparenta de menos? Sí, cuando yo a veces le pregunto a las personas por ahí, ¿qué edad tú piensas que yo tengo? Y me dicen hasta cuarenta, me dicen cincuenta, cuarenta y siete, y cuando yo le digo 60 años, se quedan mirándome y como que abren los ojos y dicen, no, no puede ser, no, tú estás mintiendo. Y yo, no, yo no estoy mintiendo. Hay veces que tengo hasta que sacar la cédula y decirle, mira, mira, chequea. Y si hacen, no puede ser. Pero yo le doy la gloria a Dios. Mira, en una ocasión, una mujer de Dios, una profeta, yo estaba en un sitio que ella estaba predicando, y esa mujer pues ni me conocía. Y yo me siento sumamente fuerte. Yo me siento más fuerte ahora que cuando yo tenía 30 años. Mira qué cosa terrible esto. Y esa mujer me señala dentro de la multitud, en el lugar donde ella estaba predicando, y me dice, de parte de Dios, así dice el Señor, la fuerza, la energía, el vigor que tienes, que tienes, fui yo quien te lo di para que lo uses en mi obra. Así me dijo, y yo pues estoy aquí para usarlo en la obra de Dios. Dios habló a través de esa persona. Ahora podemos notar y escuchar, ¿verdad?, de que hay una mezcla, y usted es puertorriqueño. No, yo nací aquí en la ciudad de San Pedro de Macorís. De hecho, aquí he venido a aprender muchas cosas. Yo no sabía que el evangelio había entrado a República Dominicana por San Pedro de Macorís. Pero yo nací en el hospital York, de aquí de San Pedro de Macorís. Aunque tengo un acento puertorriqueño, es que sí, tengo una mezclita ahí que tiene que ver con Puerto Rico. Y entonces, pues, duré más de 42 años viviendo allá en Puerto Rico. Prácticamente casi toda mi vida, porque yo salí de esta tierra a los 17 años y ya tengo 60. O sea, que ya es dominican puertorriqueño, ¿verdad? Sí, mis hijos son puertorriqueños, ¿sabes? Tengo familia puertorriqueña y, de hecho, a veces cuando estás jugando República Dominicana con Puerto Rico, yo prefiero hasta que gane Puerto Rico, porque entonces... ¿Cómo que gane Puerto Rico? ¿Cómo así? ¿Tú no quieres poner como perdedor a nosotros aquí? No, no, tengo a mis hijos ahí diciendo, ¿sabes? Para que ellos no se sientan mal, ¿tú sabes? Por eso solamente. Pero por dentro, ¿sabes? A veces digo que gane Puerto Rico, bendito, para que los nenes se sientan bien, que ganó Puerto Rico, pero yo digo, pero los dominicanos somos plátano power. Aplatanado, ¿verdad? Exacto. Samuel, un hombre bastante dinámico y con una alegría que trae buen aura aquí en esta entrevista, en estos momentos. Yo quisiera que interactuemos un poco más de cómo usted llegó a Puerto Rico. ¿Sus padres y sus madres son dominicanos o hay una liga entre ellos? Sí, mira, en la parte de mi madre hay descendencia puertorriqueña, por parte de mi madre, mi abuelita. Mi bisabuelo fue de esos puertorriqueños que llegaron un día aquí a esta tierra porque allá la cosa no estaba buena y es una historia que no se puede tapar el cielo con las manos. Muchos puertorriqueños vinieron aquí a buscar una mejor vida, esto porque allá la cosa no estaba buena y se quedaron acá, por eso hay mucha gente de estos descendientes boricuas en esta tierra. Entonces, de parte de mi padre, pues, esto, mi abuela, de parte de mi padre, es una judía radicada en Alemania y entonces esa es la mezcla, la mezcla que yo tengo. Esta cara de árabe que tengo, tú sabes, viene de todo eso. Pero el tú sabes no se queda porque tiene sangre dominicana. Samuel, ¿qué tiempo lleva aquí en República Dominicana? Actualmente llevo ocho meses aquí en la República Dominicana, conociendo mi país, que tengo que decirlo públicamente, ya lo he dicho varias veces, este país no tiene que envidiarle nada a ningún país. Yo le regalo a los Estados Unidos el frío, las cucarachas y los ratones de allá de Nueva York, y la calor que hace, cuando hace calor, yo se la regalo, que se queden con Estados Unidos. Pero yo de aquí no salgo. Estoy viendo que verdaderamente, cuando el creador dijo, voy a pintar paisajes, aquí como que se le fue la mano con la belleza que hay en esta tierra. Y me gusta República Dominicana. Yo no sabía que había tanta cosa linda porque fueron muchos años sin visitar mi tierra y ahora estoy aquí disfrutando Puerto Plata, Palenque, esto, La Romana, Punta Cana. He caminado muchos lugares del país, Santiago, y por ahí para abajo hemos caminado. Y de verdad que esta tierra es bella, no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo. Porque es que, verá, allá en Puerto Rico hubo un líder de turismo que recuerdo que dijo que cuando a Puerto Rico iban estos 700 mil turistas, aquí a República Dominicana venían 7 millones de turistas de todas partes del mundo. Es por algo. Es el carisma del dominicano. Es, tú sabes, la atención. Y se van enamorados de esta tierra como estoy yo ahora. Yo no quiero saber de allá, de otros países, que me dejen aquí tranquilo disfrutando esta tierra. Tenemos una, los dominicanos tenemos una dinámica muy diferente, ¿verdad? A nivel humano, ¿verdad? Al igual que lo natural de nuestra República Dominicana. Es algo que nos marca a nivel mundial y nos destaca. Que eso está claro y el que diga lo contrario que lo comente ahí abajo, si es mentira, ¿verdad? Ahora, líder, ¿qué tiempo tenía usted que no venía aquí a la República Dominicana? Mira, la última vez que yo vine aquí fue cuando murió mi padre en el 1986. Pasado 30 y pico, 37, 38 años por allá de que yo no venía a mi tierra. Y cuando vine, vine solo por tres días. Y viré para atrás para compromisos que tenía allá. En el momento que usted vino, de esa última vez que usted vino, en ese tiempo, ¿usted era cristiano ya? Sí, yo era un evangelista. Era predicador de la palabra en Puerto Rico, en iglesias, en la radio. Y estuve también predicando en Estados Unidos. ¿Y qué tiempo hace que le tocó pasar o vivir esa triste historia que usted nos va a contar en este momento? Bueno, esto, a mí me fabrican el caso de un asesinato en el 1995. Esto, todo empieza de esta forma. Porque mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo te conectaron para que te llevaran, sabes? Y para aclarar las mentes, ¿verdad? Esto, que quede todo claro. Pero, mira, yo conocí a una pareja, a un matrimonio, que hicieron amistad conmigo. Y él estaba así, en el bajo mundo. Esto, este matrimonio, pues, él se había fugado de una cárcel en Puerto Rico. Por un túnel que hicieron en la cárcel 292. Esto, se fugaron 11 personas. Entonces, pues, él me veía a mí como una persona que le daba buenos consejos. Me veía como una persona espiritual. Y llega donde mí un día ese muchacho y me dice, mira, Samuel, tuve un sueño y quiero que me lo interpretes. Esto, me soñé que me daban muchos tiros y yo no me moría. Entonces, pues, ahí se me abren los ojos espirituales y yo veo que sí, que se va a morir. Y le digo, mira, si yo fuera tú, dejo todo, la delincuencia que estás haciendo. Yo tú suelto rifles, pistolas, suelto kilos, suelto libras de marihuana. Tú esa basura que tú estás haciendo, porque a ti te están diciendo en esa revelación que tú te vas a morir. Y entonces, pues, él me dice, mira, esto, yo tú me voy para la iglesia. Dice la Biblia, en una o en dos maneras habla Dios al hombre. Cuando se adormecen sobre el lecho, allí Dios le revela los secretos al oído. Lo dice en el libro de Job. Pero el hombre no entiende. Le cité esa parte de la Sagrada Escritura. Entonces sucedió que él me dijo esto, debo cinco años o más, lo que me van a dar por la fuga del túnel. Y no me gustaría ir a la cárcel. Y le dije, estamos hablando de eternidad, brother. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que usted se va de este mundo, caballo. Así le dije, mire caballo, usted se va de este mundo. Mejor arregle su vida con Dios. Entonces, pues, no me hizo caso y como dos semanas después llegó la llamada de la esposa diciendo que le habían quitado la vida. Yo no sabía dónde vivía la familia de él. Y entonces, pues, la esposa me señaló dónde lo iban a velar. Y me llevaron a una casa en San Isidro de Canóvanas, Puerto Rico, donde lo estaban velando. Allí conocí la familia, los primos, las primas. Conocí a todo el mundo. Yo lo único que conocí era este matrimonio. Entonces, pues, cuando estamos allí, la mamá me decía, me dijeron que tú eras un buen amigo de mi hijo, que tú lo aconsejabas. Porque se lo dijo, pues, la esposa, ¿verdad? Y entonces, cuando fuimos a enterrarlo, allí los primos, que luego supe que eran unos delincuentes, que andaban matando gente también. Me di cuenta de todo eso en el velorio, en el entierro. Entonces, cuando ya lo enterramos, es que ya definitivamente, pues, esto, se va todo el mundo para su casa. La vieja me dice, mira, como tú eras amigo de mi hijo, yo te veo como un hijo, de vez en cuando visítame. Yo, mira, de vez en cuando lo visitaba, la visitaba ella y le daba palabras de consuelo. Porque dentro de la revelación había algo, que como él había sido cristiano, cuando le dieron los tiros, la esposa andaba al lado de él y él tuvo tiempo de reconciliarse. Y en lo que lo llevaban al hospital, él se murió físicamente, según la revelación. Pero espiritualmente le dio tiempo a hablar con Dios, desde donde le dieron los tiros, hasta el hospital. O sea, cuando él decía, yo no me moría, es que no se murió espiritualmente. Porque él había sido cristiano y le dio tiempo a reconciliarse. Pues, luego, empiezo a visitar la señora, una señora mayor, tenía cáncer, se le había caído el pelo por la quimioterapia y todo eso. Entonces, pues, estos primos de ese difunto amigo, empezaron a salir a buscar a quien mató a su primo. Y a una, en un sitio que le dicen la muda de Cagua, a donde vivía la esposa del difunto amigo. Esto, allí empezaron a tratar de ir a matarla a ella, porque pensaban que ella iba a delatarlos, porque ella vio quienes mataron a su esposo. Entonces, pues, empezaron a tratar de matarla a ella. Y un día, pues, esos primos que andan buscando a quien mató a su primo, están en la zona. Y baja una Montero, que luego se descubrió que dentro de la Montero iba un oficial con tres delincuentes que tenían récord. Y también se descubrió que el oficial, policía, que daba custodia en el almacén de armas, también estaba conectado al Bajo Mundo, que sacaba armas del cuartel y se las vendía a los delincuentes en la calle. Todo eso se investigó. Pues, fueron esas personas mandadas por la gente esta que tuvo que ver con la muerte, y que querían matar ahora a esa muchacha, a tratar de matarla a ella. Y por cosas, 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 esos primos estaban por allí. Y cuando empezaron a dispararle a esa muchacha, esta gente sale al encuentro de ellos y le dan un tiro al policía en la cabeza, al que va guiando, y matan a ese policía. Eso sucedió en el sector Hoyo Caliente de Guaynabo por la muda de Caguá. Yo me encontraba en mi apartamento, con mi familia, con mis hijos, en Atorrey, en el condominio Quintana, cuando oí esa noticia por la televisión. Entonces, todo viene a raíz del favor que usted quiso hacerle a ese difunto. Sí, entonces. Terrible acusación que se le hizo a usted. Entonces, los primos, en el lugar de los hechos, viene el helicóptero, se llena todo de guardia, no pudieron salir, es la teoría del caso. Y dejan unos autos, y la tablilla de esos autos, estamos hablando como a más de 45 minutos de distancia de donde vivía la mamá del difunto amigo, donde lo velaron. La tablilla de esos autos estaba adscrita a la dirección de Canóvanas en San Isidro, donde vivía la mamá, donde velaron al difunto amigo. Entonces, pues, llega la policía donde ella, y le dice a la policía, usted sabe de esto, y si usted no nos habla a nosotros, usted se va a presa. Y le mete en una presión a esa señora, y esa señora empezó a mencionar nombres, y contó la historia, porque sus sobrinos le contaron a ella cómo ellos mataron a ese policía. Entonces, empieza a mencionar nombres, pero nunca tocó a sus sobrinos, que fueron los verdaderos asesinos. Y uno de los nombres que menciona es mi nombre, menciona el nombre de un hermano mío, que fue conmigo al velorio de su hijo, y esa señora, para tratar de que no se la llevaran presa, empezó a hacer unas declaraciones. Bien, un día, voy a una vista presa, me arrestan, me citan a un cuartel, yo voy por mis pies, y me arrestan. Ahora, Samuel, perdón, usted era cristiano en ese entonces, porque una acusación a una gente cristiana es algo como que no cabe, ¿verdad? En ese momento, yo estaba apartado de Dios. Yo le dije a Dios, yo no voy a tocar más un púlpito. Había sido predicador por ocho años y medio. Me enchilmé con los hermanos, me enchilmé con el pastor, me enchilmé con la iglesia, y me enchilmé con Dios. Me volví un jonás, que no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Pero se encontraba delinquiendo usted en ese entonces? ¿O era un hombre tranquilo de su casa? Mira, yo hice mis cosas, pero yo, básicamente, en ese tiempito, yo estaba muy tranquilo en mi casa con mi familia. No puedo negar que yo sí fui delincuente, eso yo no lo niego, y jamás voy a mentir. Pero, esto, estaba con mi familia, estaba tranquilo con mi familia. Esto, cuando sucedió eso. Entonces, pues, veo esa noticia. Jamás pienso de que me van a mí a fabricar ese caso. Y la señora rompe a hacer declaraciones juradas, esto, mencionándome a mí, como que yo fui a su casa y le conté. Y como que otras personas fueron y le contaron. Un día yo me encuentro en una calle de Puerto Rico, y veo un hombre que viene, que viene, que viene, que viene, en una van, y el hombre se para, y cuando el hombre se para al frente mío, esto, me dice, desde que vengo por allá atrás, tengo una palabra de Dios para ti. Sube, y a la van, y yo subí a la van, y me senté, se arremanga la camisa, y me enseña los brazos, y los ríos de agua viva están corriendo por todo su ser, toda la piel erizada, y me dice, tú conoces esto, porque tú fuiste predicador del evangelio. Tú fuiste predicador del evangelio, y rompí a hablar en otras lenguas. Y cuando rompí a hablar en otras lenguas, pues ya yo sé que el hombre está dando donde es la cosa, porque yo había sido predicador por ocho años y medio. Y así dice el señor, yo había tenido unos problemas en el pasado con una gente, y esa gente pues me andaban buscando a mí para matarme, y había hasta un contrato del cartel de Medellín por mi cabeza, ¿sabe? Las cosas eran serias. Y entonces pues muchos gánceres de caserío en Puerto Rico se prestaron, y estaban buscando ganarse el dinero por mi cabeza. Entonces pues cuando eso sucede, pues el hombre me dice, te andan buscando para matarte. El hombre no está errando al blanco. Esto, pero así dice el señor, a ti nadie te quita la vida. A ti nadie te quita la vida. Pero, tú ves aquello que queda al otro lado de la calle, es una iglesia, yo voy a predicar ahí hoy. Ya hay una trampa hecha para que tú vayas a la prisión. Tú tienes que entrar a reconciliarte hoy en esa iglesia donde yo voy a estar predicando. Si tú no te reconcilias hoy ahí con tu Dios, tú vas para la prisión. Entonces yo rompí a ponerle pero, y dije, mira, yo ando en pantalones cortos, yo así no voy para allá. Mira, si me dicen eso ahora, me voy hasta en Bózel. Por los dogmas que le enseñan a la gente, que si cómo vestir, que aquello, que lo otro, pues yo no quise entrar. Entonces pues, me dijo, ya la trampa está hecha. Y ya, la mamá del difunto amigo mío, había hecho una declaración diciendo que yo tenía que ver con la muerte del policía, que mataron los sobrinos de ella. Y ya usted tenía conocimiento de que esa declaración fue dada, de parte de la mamá. Yo no tenía conocimiento. El profeta me lo está diciendo. Que ya había una trampa hecha para que yo fuera a la prisión. Luego de eso, a mí me citan un cuartel, y yo voy al cuartel porque yo digo, yo no he hecho nada. Ahí es donde me dicen, estás arrestado por asesinato en primer grado. Y yo digo, ¿para quién yo maté? Yo no le he quitado la vida a nadie. Cuando eso sucede, pues me llevan arrestado, me llevan a una vista preliminar, como aproximadamente dos meses después. Me le encargo, me leyeron 48 años de leyes de armas, y 99, ¿sabes? Eran las acusaciones para 99 años de asesinato en primer grado a un policía estatal. Entonces cuando esto... ¿Pero inmediatamente lo sentenciaron o empezaron a hacerle juicio, a buscar pruebas y esas cosas? No, esa era la vista preliminar. Cuando llegamos a la vista preliminar, esta señora está allí para acusarme. La tienen allí porque ella fue la que hizo declaraciones juradas. Ya había hecho dos declaraciones juradas. La primera la hizo de una forma que no me podían incriminar porque entraba en un tecnicismo legal que se llama here say. El here say es que ella dijo que fulana le contó que yo. Y eso técnicamente en derecho es inadmisible. Entonces pues no la podían usar esa declaración jurada y la pusieron a hacer otra, donde la pusieron a decir como que yo le conté directamente para poder acusarme. O sea... Para que pueda ser válida. Pero en las mismas declaraciones juradas es incongruente la declaración en que en una mención a unos carros y en la otra mención a otros. Le cambia los colores a los carros y hace un desbarajuste. Ok. El fin es que esto... Cuando estamos en la corte, donde ya ella me va a acusar, me va a señalar cuando el fiscal le diga usted puede señalar al señor Samuel Reyes o Sammy en esta sala. Y ella sí se ponía de pie y me señalaba si es él. Y yo estaba condenado. Pues en esa BP, que así se llama, vista preliminar, esa mujer se pone de pie y conociéndome, porque yo la conocí en el velorio de su hijo. Y fui a su casa y le di consejería. Conociéndome, esto le dice al tribunal, no, el Sammy que yo conozco, no está en esta sala. Y ahí mismo me quitan los cargos. Ok. Y yo me voy para mi casa. Lo descargaron en ese momento. Descargaron, me quitaron todos los cargos. Allá cuando me voy para mi casa, hay pastores detrás de mí. Samuel, Dios te llamó, Amor Samuel, tú tienes que volver a predicar el evangelio. Una muchacha que yo me había ganado para Cristo, que había sido 14 años lesbiana, yo recuerdo que ella me llamaba llorando y me decía, Samuel, un día tú me ganaste para Cristo. ¿Cuándo tú vas a volver a predicar? Había una muchacha que estaba estudiando para fiscal, que esa muchacha me mandó a decir, si algún día tú vuelves a ser el predicador que un día yo conocí en los púlpitos, yo vuelvo y le entrego mi vida a Cristo. porque eran multitudes que pasaban de gente llorando cuando Dios me usaba en los púlpitos y yo estaba como un Jonás rebelde corriendo, enchismado y todas esas cosas. El fin es que esta señora me la encuentro en la calle después que ella dijo que no, que no conocía al Samuel y le digo, Doña Cherry, porque usted me hizo esto, usted sabe que yo no tengo que ver nada con esto. Entonces me dice, esto, yo no te voy a hacer daño, es que me están metiendo presión, me están obligando a mentir. ¿No le dijo ella a usted de dónde venía la presión que le estaban metiendo para que lo culpen a usted? Sí, del agente Samuel Múnich. ¿Quiénes eran ellos? El agente Samuel Múnich es un agente del 6C de Bayamón en Puerto Rico en esos años, que de hecho después se supo otras barbaridades, yo supe y conocí personas que él también le fabricó el caso, a muchachos que le decían Bambani le fabricó el caso, a otros que le decían Manuel le fabricó el caso y le fabricó un caso a un policía para quedársele con la mujer, a otro compañero de él también. Samuel, ¿y tenía usted algún inconveniente con esa persona? ¿Por qué fijarse en usted para levantarle ese crimen así? Él necesitaba resolver el caso de la muerte de un policía, hablando a una testigo que se aflojó y no mencionó a los verdaderos asesinos que eran sus sobrinos y tuvo que mencionar gente para que no la metieran presa. La metieron según ella, yo tengo una declaración jurada donde ella dice todo lo que le hicieron, es un albergue de testigos y no le permitían ir a tomar sus quimioterapias y bajo ese tipo de presión y tortura ella la pusieron a declarar en contra mía. Entonces pues cuando me la encuentro en la calle ella me dice yo no te voy a hacer nunca daño, ya tú viste que yo dije que yo no sabía que el Samuel que yo conocía no estaba en la sala y te soltaron. Pero luego la ponen a hacer otra declaración jurada, yo tengo todas esas declaraciones juradas conmigo. Donde en la tercera declaración jurada le dicen tenemos dos motivos para someterle perjurio. Primero, porque en las primeras dos declaraciones juradas que usted hizo en una dice una cosa y en otra dice otra. Son incongruentes, no concuerdan y usted está mintiendo. Y la segunda razón que tenemos para someterle perjurio y darle 10 años de cárcel es porque conociendo a Samuel no lo señaló en sala. Ahí la ponen a hacer una declaración jurada diciendo que ella no me señaló porque al final de la sala donde había una sala llena de policía, una juez, fiscal, familiares del obsiso, al final de las salas había un supuesto hermano mío que eso no existía, que le estaba haciendo señas con la cabeza así y luego cambia la versión y dice que ese hermano mío le hacía así y que por eso no me señaló. Ok, no existía ese hermano mío tampoco en esa sala. Ahí se armó un muñeco gigante en contra suya. Hasta un hermano invisible le metieron en la sala. Hasta un hermano invisible que nunca fue mencionado como que ella lo conoció en ninguna de las otras declaraciones juradas. Ahora se la sacan de la manga de que existe un hermano mío en la sala amenazando y que por eso ella no... Con una tercera declaración jurada más buscan un testigo más para decir que ella estuvo en el lugar de los hechos usando drogas juntamente conmigo y que yo llegué con un rifle al lugar de los hechos. Esta señora la que murió de cáncer primero antes de morir le dio una declaración jurada a la SIPA que yo tengo o sea es una corporación que se dedica a investigar corrupción policiaca en Puerto Rico le dio declaraciones juradas al NIE al Departamento de Integridad Pública ante el agente Benilis y le confesó cómo me fabricaron el caso. Usted tiene esa prueba legal No solamente le confesó cómo me fabricaron el caso le dijo que conocía a la otra testigo en el albergue de testigos y que ella le dijo yo no conozco a ninguno de esos dominicanos yo me están dando un apartamento en Nueva York y por ese apartamento yo señalo a cualquiera esa era la evidencia y que la gente le decía tenemos que sacar de carrera a esos dominicanos de una forma discriminatoria esa era la cosa que había entonces pues el tipo tenía que resolver su caso era un policía fue mucha noticia y la mayoría de casos que él hacía que usted dice que usted conoció alguna persona más que fueron víctima de esa persona eran dominicanos también no los demás eran boricua le hacía daño también a boricua sí también eran boricua la gente Samuel Múnich del 6 de Bayamón ese tipo lo conoció mucha gente por ese estilo de hacer cosas como esa entonces pues nada cuando traen una nueva testigo vienen en lo que se llama una vista una vista en alzada porque ya se me cayó el caso traen esa nueva testigo y la nueva testigo dice que me vio en el lugar de los hechos o sea mira en los Estados Unidos en Puerto Rico lo que necesitan un testigo que diga cuatro cosas no necesitan coger a nadie con pruebas en las manos ellos reforzaron la acusación con otra persona más con otra persona más y esa declaró de forma que se parecía real o qué sí verá cuando nosotros fuimos a a a esa vista preliminar donde pues ya me iban a acusar de nuevo la madre de mis hijos estaba detrás de la gente él está en el banco del frente la madre de mis hijos detrás de la gente con la testigo que va a usar yo estoy en un escritorio ya al frente donde están los abogados y el agente la toca a ella y le dice porque ella no me había visto nunca a esa testigo nueva ella ni me conocía inclusive alegó de que yo era boricua porque hay un fallo ahí sí esto que me conocía bien que no dijera que yo era dominicano porque yo era borico ella dijo eso en sala ok esto y la gente le dijo asegúrate bien es el que tiene los espejos va a señalar y la madre de mis hijos que estaba detrás de él le dijo así es un mamey enseñándole a quién va a señalar porque ella no sabe sabe así fue que a mí me fabricaron el caso luego de esa vista preliminar pues fui a un juicio por tribunal de derecho hubo una muchacha que fue acusada también la esposa del amigo mío difunto que murió entró en una guerra con la testigo que usaron primero la que tenía el cáncer que se le cayó el pelo madre de mi amigo difunto sí de los cizos y en esa guerra por bienes materiales esa señora se fue a encontrar de su nuera y también la acusó y le dieron 99 años a esa muchacha o sea la esposa del oxizo no estaba no estaba de acuerdo con la con la suegra con la acusación que estaba haciendo en su contra no no esto ellos entraron en problemas personales por unas herencias que habían y entonces pues ella la señaló hizo declaraciones en contra de ella también sabe como que ella le contó de que ella también tuvo que ver con la muerte pero todo eso era falso yo tengo la declaración jurada donde ella dice la verdad antes de morir y tengo una gente del NIE la gente Benili González que ella la entrevistó y esa señora le contó antes de morir como me fabricaron el caso existirá algún video por ahí de esa situación mira esto se hicieron unos programas en Puerto Rico donde sale mi hijo exponiendo las evidencias los documentos y todo esto y el gobierno cuando ve que le está yendo mal en algo hacen ruido no vamos a resolver esto nos metieron a mi familia para dentro de la fortaleza porque mi familia empezó a hacer manifestaciones con cartelones y todo al frente de la casa del gobernador esto y entonces como que tratan de decir que van a hacer que van a hacer pero entonces después cuando uno se va se olvidan de eso tú sabes eso como para paciguar la cosa para paciguar la cosa entonces en que momento confirman ellos para así cantarle 148 años de prisión a usted eran 48 de leyes de alma más 99 por el asesinato que se quedaron en 147 entonces se quedan también concurrentes en 99 porque al ser concurrente la mayor se traga la menor los 148 se lo traga la menor y me quedé en los 99 esto eso en febrero del 96 me sentencian a esa condena esto el abogado también fue inefectivo inadecuado proforma el licenciado Imájel Cueva Velasque me robó el dinero se enamoró de la madre de mis hijos no se le dio porque ella pues no le hizo caso ¿verdad? pero no presentó muchas pruebas que tenía que presentar entre ellas una testigo que está diciendo que yo soy esto boricua y yo tengo un pasaporte que dice que yo soy dominicano él no lo quiso presentar que eso era una prueba contundente ¿se habrá vendido él con los familiares o con la persona que estaban testiguando en su contra o solo fue para que usted no se pueda juntar con la mujer que él se enamoró en medio de ese caso se enamoró de tal manera que se la pasaba enviándole cartas por debajo de la puerta después que yo quede preso y diciéndole bueno ¿por qué tú no me das una oportunidad a mí que te hizo ese hombre que que tú todavía quieres seguir con él ese hombre nunca va a salir por parte de él usted nunca iba a estar libre porque ya él quería quedarse con su esposo se me quedó con el dinero y sabe no hizo el trabajo bien entonces pues nada dentro de todo esto el plan de Dios continuaba Dios seguía tratando con usted Dios seguía tratando conmigo esto había un loco en la cárcel que cuando yo estaba en esos procesos de juicio se me metía a la celda y el tipo estaba desquiciado totalmente según la ciencia médica pero ese dos más dos son cuatro aunque lo diga un loco ese loco se me metía a la celda y me decía te voy a decir algo Samuel si tú no te metes con Dios tú vas a perder todo el caso y yo le decía salte de la celda vete vete de la celda ahora mismo yo me molestaba con el loco como el loco me estaba diciendo la verdad era enviado por Dios pero tú lo veas de otra manera verdad en el momento que lo sentenciaron a qué cárcel lo enviaron en Puerto Rico ok yo estaba en las Malvinas primero cuando me sentencian me dejan un poquito de tiempo ahí luego me llevan a lo que le llaman el monstruo verde el monstruo verde allá él era la cárcel de máxima seguridad de todas formas mira para los delincuentes no hay máxima seguridad porque allí le treparon un helicóptero al edificio en el techo y le hicieron una fuga también usted estando ahí en ese momento no yo no estaba ahí ya yo no estaba ahí ya pero yo en otras cárceles vi fugas de cómo los presos se le iban al sistema entonces en total le cantaron 147 años verdad cuánto dice usted ok yo hice 26 en prisión 26 años y dos meses luego salgo con un grillete donde estuve un año cuatro meses y 24 días en grilletado hasta que luego me deportan aquí a República Dominicana o sea usted no tiene mucho que salió de prisión para dos años aproximadamente de prisión pero del grillete estos ocho meses y unos días pero el evangelista Samuel Reyes vivió muchas cosas en el transcurso de esos 26 años de prisión cuántas cárceles andó usted mi vida ha corrido 21 cárceles y entonces el trabajo que no quise hacer de iglesia en iglesia predicando el evangelio ahora tuve que ir a hacerlo a la prisión fui un ganador de muchas almas dentro de las prisiones en los Estados Unidos en Puerto Rico e inclusive hay un hombre que me lo gané para Cristo que hoy día es líder de una iglesia de más uno de los líderes de una iglesia de más de 1500 miembros en Texas y así me llama gente que me los gané un día para Cristo en las prisiones que fueron libertados de las drogas que Dios hizo cosas lindas con ellos y hoy día están predicando el evangelio en la calle ese regocijo pues lo tengo también dejó una una frase muy pegada a nivel en Puerto Rico en varias cárceles mira allá en Puerto Rico todos los días 30 los nietas gritan en asociación y los 27 el día 27 dicen grupo 27 pues entonces pues esto yo reuní nietas 27 y a todo el mundo y vamos a dar un grito para Cristo un grito de guerra y el grito de guerra era que yo decía allá en Jerusalén hay una tumba vacía con una inscripción que dice ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive a la gloria del Padre? y la multitud gritaba Cristo vive a la gloria del Hijo Cristo vive a la gloria del Espíritu Santo Cristo vive oye ese grito oye ese grito se quedaba con la prisión y terminábamos dando un aplauso para Dios era algo hermoso se sentía algunos decían mira como se me paran los pelos cuando se daba ese grito y entonces pues en todas las prisiones que estuve pues le daba abajo a las matrículas completas a la población y dábamos ese grito y los oficiales se quedaban como mirando wow eso suena fuerte y de los grupos nietas y del grupo 27 algunos decían ese grito suena más fuerte que el que dan los días 27 y el que dan los días 30 siendo para Dios se cambió el formato en el momento que usted ya empezó a coger cárcel ya entre bandas entre bandas carceleras ¿verdad? sí fui como un padre para muchos de ellos ahí hay muchachos que nunca recibieron un abrazo de un papá ahí había muchachos que llegaban y me decían yo quiero que tú seas mi papá y hasta el día de hoy algunos me dicen papá ¿y tiene contacto con ellos aún? tengo contacto con ellos a mí me dicen mira yo conozco gente que conocí en las prisiones de 18 países del mundo ahí me llaman de México de Colón de todos lados es aquí mi gente esperen varios capítulos más de esta entrevista con el señor evangelista Samuel Reyes por ahora quiero que no sé si te dará sus redes sociales un contacto no sé ¿qué usted quisiera dar por aquí? yo he estado predicando y Dios haciendo cosas lindísimas palabras de ciencia profecía milagros tengo un Dios hizo un milagro de una muchacha mira que allá en Palenque que ese milagro a mí me impactó esa muchacha esto a los dos meses de nacida le dan el diagnóstico de que tiene tres rotos en el corazón y tenía un problema de respiración que el oxígeno no le llegaba bien al cerebro y un día y un día sí y un día no por 24 años un calvario de 24 años la tenían que llevar a ponerle oxígeno porque ella no podía dormir en una sola oración de fe que esa muchacha creyó hace 24 años ni se cayó al piso y gloria a Dios por lo que se caen al piso a mí Dios me usa así también se quedó tranquilita pero creyó desde ese día está durmiendo y de eso van para cinco meses y nunca más ha tenido que ir en un hospital esas son partes de las cosas que Dios está haciendo a través de este siervo de Cristo siervo de Dios y siervo suyo en esta tierra liberaciones palabra profética palabra de ciencia y la gloria y toda corona de gloria la ponemos a los pies de Cristo un testimonio impactante pero todavía faltan lo que son 26 años de cárcel injustamente en 21 cárcel diferentes donde allí se convirtió en un padre después de entrar de un mal momento él eligió los caminos de Dios también aprendió lo que fue derecho en medio de todas esas cárceles o sea falta una segunda parte y tercera parte de esta entrevista no sé si a usted le gustaría vuelvo y reitero dar sus redes sociales para que la gente lo siga ahora mismo yo he estado predicando pero como tal no tengo redes sociales puedo dar mi número de whatsapp ok mira empieza con uno porque es un número de allá de Puerto Rico uno nueve tres nueve tres diez cuarenta y tres cuarenta y dos ahí me pueden conseguir por whatsapp suscríbanse a este canal para que esperen más con el evangelista reyes desde aquí de Punta Cana la vuelta de papá Dios esperen la segunda parte un saludo un saludo un saludo